Hola a todos, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En esta ocasión voy a explicar la intervención docente desde el punto de vista de la didáctica de la matemática de Guy Brousseau. Primero para tener en cuenta el punto de vista que nosotros tomamos es el punto de vista del docente como guía y mediador del conocimiento, ¿sí? De esta manera tomamos al alumno como un sujeto activo, o sea que acciona sobre el medio, sobre una situación didáctica o un juego, ¿sí? Y como el alumno construye el aprendizaje. Bien, basado en estos conceptos voy a proponer un ejemplo, ¿sí? De un juego en matemática. Por ejemplo, este juego va a ser la escoba del 1, ¿sí? Se juega básicamente igual a la escoba del 15, pero la diferencia es que tenemos que formar un entero. Por lo tanto, este juego va a estar formado por las siguientes cartas. Un cuarto, tres cuartos, Otro ejemplo, un séptimo, perdón, seis séptimos, y así sucesivamente. O sea que el alumno al sumar un cuarto y tres cuartos tenga un entero. Bien, ahora vamos puntualmente a la intervención del docente. En el primer momento O situación de acción El docente lo primero que va a hacer es explicar Forma de juego Reglas de juego Por ejemplo, cada alumno va a recibir cuatro cartas En la mesa va a haber cuatro cartas Puede sumar una carta que tiene en sus manos y una que tiene en la mesa O dos El tipo de reglas va a ser a las variaciones que quiera en esa situación didáctica Y por último, la forma de juego Las reglas y la disposición Por ejemplo, grupos de acuatro O grupos de dos Bueno, eso según la cantidad de alumnos que tenga En el segundo momento O situación de formulación Antes que me olvide, les voy a destacar algo Recuerden que en la situación de acción Es cuando se da la situación adidáctica ¿Sí? O sea, el alumno va a accionar sobre el medio Va a jugar con las cartas Y el docente va a tener la función de observar ¿Qué va a observar? ¿Cómo se desarrolla esta acción? ¿Cómo los niños van resolviendo? Determinar cantidad de problemas O de obstáculos o errores Que se les puedan plantear ¿Sí? Va a intervenir ¿Sí? Solo recordando formas de juego Las reglas ¿Sí? Preguntando si entienden Si están jugando bien Perfecto Perfecto En el segundo momento Lo mismo Guía el juego Y explica dudas Recuerden que en el momento De la situación de formulación También es una situación adidáctica También es una situación adidáctica El alumno formula cómo va realizando esa interacción con el juego Y otra de las cosas que puede ir haciendo el docente es registrando ¿Sí? Se puede ir registrando ¿Cómo están jugando? ¿Quién va ganando? ¿Qué sumas están haciendo los alumnos con las cartas para llegar ese entero? Bien El tercer momento O momento o situación de validación El docente sigue en su postura de intervenir Pero dejar que el alumno construya el aprendizaje en interacción con el medio Y puede preguntar ¿Cómo les fue? ¿Quién ganó? ¿Cómo se dieron cuenta quién ganó? ¿Sí? Entonces el alumno va a tener O los alumnos Que validar las respuestas Por ejemplo ¿Ganó Pepe porque Pepe logró la mayor cantidad de cartas? ¿Está bien? ¿Está bien que haya ganado la mayor cantidad de cartas? ¿O está bien ganar el que mayor cantidad de enteros logró formar? ¿Sí? Por ejemplo Si yo tengo dos alumnos El alumno A y el alumno B El alumno A tiene Un quinto Dos quintos Y tres No, perdón Tres quintos Y dos quintos más ¿Sí? Acá formó un entero Y tiene tres cartas ¿Sí? Tiene otras más Tiene Un tercio Un tercio Y un tercio ¿Sí? O sea que en total tiene dos enteros ¿Sí? Un entero acá Y un entero acá Y tiene seis cartas Tres y tres Y hay otro alumno que tiene Un tercio Dos tercios Ahí tiene dos cartas ¿Sí? Acá tiene No sé Un medio Y un medio Ahí tiene cuatro Y acá tiene Otra carta más O sea ¿Qué significa esto? Acá también logró formar Dos enteros Igual que este niño Y tiene menor cantidad de cartas Entonces ¿Quién gana? ¿El que tiene más cartas? No El que tiene mayor cantidad de enteros Que logró formar La mayor cantidad de enteros Bien Y el cuarto momento Hasta acá Todo esto Recuerden que es la situación Adidáctica Donde el alumno va a actuar Sobre ese conocimiento Sobre ese aprendizaje ¿Sí? Solamente con sus conocimientos previos Bien En la situación didáctica O cuarto momento Que es donde se produce La institucionalización ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? El docente va a construir El saber Con los alumnos ¿Sí? Apoyándose En el registro Que antes había realizado Por ejemplo Podemos decir ¿Qué sumas Nos dan un entero? Entonces Los alumnos ¿Qué sumas De fracciones? Nos dan Un entero Entonces Los alumnos Le van a decir A la docente Seño Yo formé Por ejemplo Un cuarto Con tres cuartos Bien La docente Lo va a notar Va a notar La adición Y el resultado Y así Sucesivamente Va a ir construyendo Y acompañando Este proceso Con Por ejemplo Gráficos ¿Sí? Ahí amplio un poquito La pantalla Por ejemplo Va a graficar A ver Comprobemos Lo que dice Juan Si yo tengo Un cuarto Y luego Tengo Tres cuartos Tengo Un entero ¿Sí? Entonces Ahí estoy Validando E institucionalizando Este aprendizaje O saber Con los alumnos ¿Sí? Bien Espero que les haya servido La explicación Cualquier duda Por favor Comenten Y suscríbanse Para recibir Más videos Gracias Gracias